PALOMA PICASURÓ Es una paloma de gran tamaño, alcanzando los 36 centímetros aproximadamente. Se distribuye por América del Sur, desde el sur de la cuenca del Amazonas hasta el norte de la Patagonia Argentina. Se la encuentra hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar. Habitando bosques, selvas, arboledas, ares rurales y poblados. Machos y hembras son similares en aspecto, con tonos pardos y rosas agrisados. En el cuello su textura es escamada, con brillos azulados y rojizos. El iris es rojizo. Presenta una franja blanca transversal en la mitad de las alas. Su dieta consiste en semillas y frutos. Anida los árboles. Los árboles. Las árboles. Los árboles. Los árboles. Gracias por ver el video.